Trabajar en una fábrica es peligroso. Máquinas defectuosas causan serias heridas. El fabricante de una máquina defectuosa podría estar obligado a pagarle a usted compensación por su herida. Si usted o uno de los suyos ha resultado herido a consecuencia de una máquina defectuosa, llame a Trollman y Glaser al 212-750-1200. Pregunte por Margarita. Como siempre, no cobramos si no ganamos. Trollman y Glaser, 212-750-1200.